Hola que tal amigos de Youtube les saluda Luis Daniel Castillo y bueno en el video de hoy vamos a estar continuando con el curso básico de Photoshop debido a que ya conseguí la versión de, ya por fin pude instalar la versión full de la web Photoshop CC6 si ustedes lo quieren descargar e instalar full en español no les piden licencia ni nada bueno pues les voy a dejar un canal aquí abajo de un youtuber que se llama Danielote66 o 66 no se como y bueno el ahí tiene el tutorial no y bueno gracias a él me lo pude descargar como ven perdón este déjenme borrar esto ok como ven aquí las letras ya son azules en el Photoshop está en español vale él lo da en español y bueno este ya es el full la versión definitiva y todo eso hoy vamos a estar viendo la herramienta pincel vale que es la que está perdón acá ok es la que está debajo del parche la pueden accesar con el apretando la tecla B o simplemente yéndose a su icono y seleccionando pincel vale hoy vamos a estar viendo las herramientas dejenme reducir acá ok bien cuando nos posicionamos bueno primero que todo qué es lo que hace déjenme acá cambiar un color y ya empezamos con el tutorial ok qué es lo que hace el pincel bueno el pincel nos permite hacer digamos manchas sobre nuestros documentos o bien decorarlos cuando digamos ya hacemos una forma digamos tenemos una forma como ésta ya nos permite decorar también en las máscaras de capa sirve mucho el pincel pero eso lo veremos en otro tutorial vale bien cuando nos posicionamos sobre el pincel hay opciones acá arriba vale la primera es esta de acá que es el tamaño aquí digamos el tamaño el tamaño no acá lo hacemos más grande lo hacemos más pequeño o más grande la dureza miren la dureza voy a hacer una una bueno un trazo un trazado con dureza al 100% ok ahí está y ahora con dureza al 0% ven ya se va notando mala diferencia no perdón si el pincel se ve así es que ok ya se va notando como mala diferencia se ve un borde difuminado no y aquí de un borde como más duro vale bueno ok perdón si escuchan ruido ahí afuera son los vecinos no bien al photoshop se le pueden instalar pinceles pero eso para instalarle pinceles digamos como esta de acá que son que se hacen como manchas van a bueno van a ir acá a la flechita de aquí y acá les va a aparecer este símbolo le dan click y le dan cargar pinceles y selecciona donde tengan los pinceles vale yo no cargo porque no tengo ninguno en este momento el modo vale el modo es muy importante saber que es el modo porque bueno voy a escoger este pincel si un manchón en modo normal un manchón en modo disolver un manchón en modo detrás y así ustedes pueden ir probando todo lo que cambia es el modo de fusión del pincel la opacidad bien la opacidad es para ver que tanto se va a dar el pincel o que tanto no se va a ver bueno voy a poner aquí opacidad con el 100% y opacidad con el 0% no se ven ¿me entienden? pero bueno si ustedes alcanzan a ver ahí no se voy a aumentar un poco más y ven apenas como que se ve hay dos formas de cambiarle la opacidad vamos acá y a la flechita de aquí le subimos o le bajamos hasta el slider o si no pues simplemente tecleamos cuanta opacidad queremos yo simplemente tecleo 100 y pues bueno ahí se me pudo 100 como podrán haberlo visto ok ahora vamos con lo que es el flujo vale flujo con el 100% y flujo con el 1% no se ve vale acá bien es casi lo mismo que la opacidad bien este que más vale esa fue la herramienta pincel ahora vamos con la herramienta lápiz que es exactamente la misma forma ah bueno se me olvido decirles como se usa la herramienta pincel simplemente van a dar un clic y van a arrastrar con el mouse bueno si se ve así es por el flujo ahí está vale voy a aumentarlo al 100% ok simplemente dan clic izquierdo y arrastran por donde quieran pasar el pincel y se les va a hacer esto vale ahora vamos con la herramienta lápiz que es exactamente igual nada más que no tiene flujo vamos con la herramienta sustitución de color vale es muy importante que lo aprendan bueno esta herramienta sirve para sustituir el color digamos yo aquí hago un manchón negro y cambio el color frontal a un que será bueno rojo carmesí por decirlo así y herramienta sustitución de color pues perdón era al revés vuelvo al pincel de mismo momento y bueno ahora pinto con negro acá con la herramienta sustitución de color doy clic izquierdo y voy arrastrando por la mancha y como vemos me lo sustituye como un color gris vale ahí va ahí va y listo esta gris la siguiente herramienta bueno las opciones de que arriba es para aumentar lo mismo que antes nada más que aquí es el espaciado del pincel digamos que tanto se va a tener de espacio y eso el modo color aquí pueden escoger tono saturación luminosidad y eso aquí entre estos creo que esto es para ah esto es que respeta un color en específico vale ok y este pues creo que es para borrar lo que hicimos no bueno el límite contigo no contigo hallar bordes y aquí cambian la tolerancia y eso no bien ahora vamos con la herramienta pincel mezclador esta herramienta lo que hace es que nos va a mezclar los colores se usa exactamente igual que la herramienta pincel aquí las opciones de que arriba es para cambiar el tamaño y todo esto aquí es de estos iconos no se para que serán aquí podemos modificar la humedad carga y mezcla y también el flujo y bueno pues vamos a arrastrar acá vamos a arrastrar acá por vamos a mezclar el negro con el rojo vale como vemos se nos hace ahí un color raro pero mejor vamos a hacerlo al revés vamos a mezclar un rosado con un negro vemos ahí que nos lanza un color como entre una mezcla entre negro y rosado precisamente porque eso es lo que hace esta herramienta vale bueno amigos de youtube este si les gusto el video por favor suscríbanse comenten y denle manita arriba también agradecería que visitaran thk.mex.tl una pregunta que me han hecho muchos en los grupos de como video adictos y cosas así es que porque mi página parece vacía no está vacía se tienen que registrar esto lo hice para prevenir el spam y todo esto es muy fácil registrarse y bueno también les dejo mis redes sociales acá abajo por si tienen alguna duda sobre este tutorial o sobre otro que me lo hagan saber mediante facebook twitter o así no y bueno amigos de youtube hasta otro tutorial bye